Sociedades médicas coinciden en que se hace inminente que países de la región que ven amenazados sus sistemas de salud por la pandemia del COVID-19 mejoren las inversiones dispuestas para las atenciones sanitarias. Patricia Dupré con los detalles. Al conmemorarse al Día Mundial de la Salud, este año dedicado a quienes ejercen la enfermería y que durante la crisis del coronavirus se constituyen como el personal médico de primera línea, Alma Morales, representante de la OMS OPS, plantea que la coyuntura actual es una oportunidad para fortalecer los sistemas de atención a pacientes. Hay que verlo esto más allá de los números, no solo con que son noventa y tantos muertos, 5% de letalidad, sino que hay que verlo como una oportunidad de elección aprendida y que después de esto realmente todos los países puedan hacer una mejor inversión en salud. En tanto, Waldo Ariel Suero volvió a cuestionar la inversión dedicada al sector salud y desmintió que el personal médico abandone los centros de atención en plena crisis de COVID-19. Y los hospitales adolecen de muchos elementos para la disponibilidad de la salud en este país. Creo que el ministro está exagerando con ese tipo de cosas y que nada contribuye. Y lo que tienen que hacer los directores de hospitales es llamar, si eso es así, en algunos hospitales, no en todos, llamar a esos médicos para que se integren. Para el infectólogo Clemente Terrero, es imperativo una reestructuración del sistema. Hemos estado observando cómo la gente ha tenido dificultad para ser ingresado, para recibir atención de diferentes centros de salud, tanto públicos como privados. Respecto al comportamiento del virus en el país, Morales expresó que a pesar de que no encabezamos cifras, no se puede descuidar la evolución del virus. Hay otros países con una tasa de letalidad alta. Está Ecuador, Ecuador es alta la letalidad. Sin embargo, con eso no quiero subestimar el hecho de que es importante ir observando los números de casos fallecidos. Los representantes de la comunidad médica enviaron mensajes de motivación a quienes fungen como personal de enfermería e hicieron un llamado de atención a que se les provea de los insumos de protección necesarios. Patricia Diprés, CDN.